El Consejo Sectorial del Comercio de Cáceres ha tenido conocimiento en su reunión sobre la concesión de licencia de obra y apertura para un mercadillo privado en la Mejostilla, que se celebrará los sábados. El Consejo ha sido convocado con carácter urgente a petición de su presidente y concejal de Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, con la finalidad de que los representantes del comercio cacereño tuviesen información de primera mano sobre el mercadillo. Así, el presidente se ha explicado sobre los informes, todos ellos favorables para la concesión de la licencia solicitada por Mercanorba SL, tanto por parte del Gobierno de Extremadura como de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Cáceres. Suárez se ha comprometido a garantizar el total cumplimiento de la normativa por parte del nuevo mercadillo, igual que con cualquier otro tipo de actividad comercial de la ciudad.